Le insisto y cada vez se aleja más. ¿Qué hago, Fede? ¡Vamos a verlo! Hola, te saluda Federico desde Buenos Aires, Argentina, y te invito a que te unas a nuestra lista de difusión y tips diarios por WhatsApp y Telegram. Aquí te dejo nuestro número de teléfono y en la caja de descripción los enlaces de acceso directo. También tenemos un grupo allí de Telegram, además del que puedes participar. Y si quieres estar en contacto semanal personalizado con nosotros, únete también a las membresías en YouTube y comenzamos a chatear contigo. Te cuento, en la semana de mi aniversario, en la que cumplo 19 años de novio con Romina, y si Dios quiere, es nuestro último aniversario. No se asusten, nuestro último aniversario de novios, porque el mes que viene nos estaríamos casando. Ya se pospuso nuestra boda el año pasado con motivo de la pandemia, se pospuso un año. Directamente ahora, si todo sale bien, lo estaremos concretando. Y en la semana de mi aniversario quiero hablarte de un tip. No tanto, aunque aplica y mucho, solo en el caso de un ex, sino un tip más aplicado a pareja, a estar estando en pareja. Y que encima, en el caso de la suscriptora que te voy a contar hoy, no está. No es ni su ex, ni está en una relación, ni está en pareja, porque nunca fueron ni novio, ni una relación formal. Entonces, ella me dice, Fede, cada vez que le planteo a él que no es el novio, no sabemos cómo llamarlo. Faltan palabras en el castellano para esto. Amigo con derechos, no sé. Fede, cada vez que ella le pide de avanzar, ahora vemos cómo se lo pide, pero le sugiere, lo invita, le ofrece a avanzar. Él se echa para atrás y le dice, literalmente, cada vez que vos me insistís, más me alejas. Y ella me lo dijo así textual, como que o le dolió, o la tocó, o le quedó marcada esa frase. Y me dice, Fede, entonces, a partir de ahí, cada vez que de una forma u otra, una charla, una conversación deriva en algo más de la relación, me sale, tarjeta amarilla, tarjeta roja, con la misma historia, el mismo cuento, me dice, mirá que si me insistís, me alejas más. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hablar largo y tendido, vamos a acotar el tema a que claramente, ¿qué está pasando allí? Hay dos personas que no quieren lo mismo. Después vemos si, en este caso, él, que no quiere más, los hombres que no quieren más compromiso, que son cobardes o lo que sea, la palabra compromiso tiene mala fama. Yo digo, aquella persona que no quiere más, no está actuando madura, adultamente, congruentemente. Y una persona, en este caso, ella, esta suscriptora, que sí quiere más, ella tiene algunos años más que él. Eso, tarde o temprano, también se nota en las expectativas, en los deseos de progresar, de avanzar, de formalizar la relación. Pero, ojo, porque si te detienes a dos errores frecuentes que veo, pones el foco en tu ex o en tu cuasinobio, o como lo querramos llamar, tu amigo con derechos, y caes en comprarle el cuento de que, pobre, él, la vida lo engañó, la mamá le pegaba y sufrió mucho y es un hombre que le escapa al compromiso, puedes estar así cuatro años, y lo he visto. Y si, por otro lado, también te escondes en, bueno, Fede, tengo que tratar, yo, ¿qué me pasa con los hombres? Que tengo la niña interior dañada, los chakras desalineados, no tengo armonizado el hogar. Te vas a perder. Cíñete primero a los hechos, luego le agregas la teoría que quieras, la teoría de la terapia alternativa que quieras, pero nunca te alejes tanto de la evidencia. Y los hechos están mostrando que hay dos personas que no quieren lo mismo. Entonces, ¿está mal insistir? No, recordemos, ellos están supuestamente medianamente en una relación. No es que están separados en este momento, no es un ex tradicional de los que hablamos siempre. ¿Podemos discutir el modo en el que tú insistes? Sí, porque ella me reconoció que hace poco, medio que se distanciaron, que se pelearon, y ella luego le pidió mucho de regresar, de volver, de verse, etc. Digamos, en nuestros términos, cachorreando a nivel Dios. ¿Podemos discutirlo eso? Sí. Yo lo que te quiero traer en este video es que no está mal insistir. Repito, podemos discutir el modo, pero de buena manera o de mala manera, de buen modo o cachorreando, si tú estás en algo, supuestamente tienes todo el derecho del mundo a pedir más. Una cosa es pedir y sugerir y ofertar y ofrecer. Y otra cosa es exigir o reclamar. Yo le decía a ella, seis meses de amigos con derechos, te lo banco. Un año de amigos con derechos, ok. Un año y medio de amigos con derechos, ok. Más no. ¿Por qué más no? Veo muchas relaciones de dos, tres, y ellos creo que van para dos años o más. Así, que no saben qué son. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Tú te sientes mal, no sabes dónde estás parada. Especialmente, están siempre solo entre ustedes. Siempre encerrados en cuatro paredes, incluso antes de la pandemia. O en tu dormitorio, o en el de él. Tienen sexo, comen, ven una película y no mucho más. Ni siquiera a duras penas salen a pasear. Salen a comprar el pan de la mano. Ni que hablar, por lo tanto, de que vos le presentes a tus amigas, él te presenta a sus amigos, ni a su familia, menos que menos. No hacen nada social, no hacen nada en grupo, porque se supone que nada son. Y no avanzan. Entonces, si tú estás en esa situación, tienes unos años más que tu pareja o no, estás en todo tu derecho de pedir, de ofrecer, de decir, che, ¿a dónde vamos? ¿Avanzamos? ¿Damos un paso más? Y si te corren, si te dicen, bueno, no me presiones, no me apures, que si me insistís, me alejo. ¿Qué? ¿Y hasta cuándo lo tolerarás? No está mal. No te compres el cuento de que eres una loca enferma que persigue a los hombres. Quieres crecer, quieres progresar, quieres tener un proyecto juntos. Tú vales la pena, eres buena persona, profesional, responsable, laburante, digamos, en Argentina, una trabajadora, tienes tu trabajo, tienes una vida ordenada. Estás en todo tu derecho de querer un buen compañero a tu lado. No te conformes con menos. ¿Y hasta cuándo entonces, Fede? Hasta que tú te canses, hasta que te des cuenta que vales más que esto. ¿Hasta cuándo lo esperarás? No lo sé. Depende de ti. ¿Hasta cuándo le darás una, dos, tres, cuatro oportunidades? Depende de ti. Yo lo que no quiero que te olvides es de ti misma. El tiempo pasa, el tiempo pasa. Y te puedo decir que he visto, me acuerdo, dos ahora. Para exagerar los ejemplos, para exagerar el punto que te quiero ilustrar, pero que encima son ejemplos reales de historia que he visto. Relaciones a distancia de 7 y 10 años. Dos casos, me acuerdo. Una de una chica colombiana viviendo en Londres. El otro no me acuerdo de las nacionalidades. 7 y 10 años de relación a distancia. La de 7 años creo que se habían visto 5 veces en persona. Está bien, Fede, pero tenemos sexo por videollamada y todo eso. Ok, no ese es el problema. El problema es para qué estamos juntos. ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos juntos? ¿Cuál es el plan? Si los primeros 6 meses no hay plan, no hay problema. El primer año, año y medio no hay plan, no hay problema. Se están conociendo, la están pasando bien. Pero luego, ¿qué? Si no, te estarás comprando el cuento del niño afligido, conflictuado, con problemas de autoestima y acné. No caigas en eso, por favor. Fede, le insisto y se aleja más. En principio, deja de insistir. Incluso si fuera un ex, ¿no? Fede, y le insisto, cachorreo, le pido volver y más me rechaza. Bueno, deja de hacerlo, cesa el daño, quita la mano de arriba del fuego. Luego vemos todo lo demás. Y en tu caso en particular, si estás en esta situación, no solo deja de insistir, sino replanteate hasta cuándo, cómo, cuánto lo vale, a qué costo emocional le estás pagando esta espera y esta quíntuple oportunidad que estás dando. Está bien, yo no cuestiono tus sentimientos por él. Lo quieres, es lindo, tienes el mejor. Pues me dicen, Fede, nunca he tenido esta química sexual con alguien. Ok, esa es una pata de la mesa importantísima, pero una sola pata de la mesa. Alcánzanos, si no, no estarías viendo mis videos. Es condición necesaria, pero no es suficiente, diríamos en lógica. No te olvides de ti. Recuerda siempre que la persona más importante del mundo eres tú. Tú eres el premio. La vida es una fiesta, sí. Yo me estoy por casar, si Dios quiere, sí. Todo sale bien, sí. No me olvido de que somos dos individuos con Romina. Las columnas sostienen el techo, el amor, la relación sería, pero están separadas. Somos individuos con gustos particulares, individuales, intereses, hobbies, afinidades distintas. Puntos en común y puntos divergentes. Nos complementamos. Somos un equipo, trabajamos bien juntos en todo sentido. Miramos en la misma dirección. No nos estamos mirando todo el tiempo. Linda metáfora. Espero que te haya gustado el tip. Leo tus comentarios. Si estás en una relación a la que no puedes nombrar, ¿es válido que le insistas a avanzar? ¿Sí? ¿No? ¿De qué modo? Y si es un ex, literal, que han roto, se han separado formalmente, digamos, es válido que le insistas. Un poco te lo dije, pero quiero saber tu opinión. Te leo en los comentarios. Nos vemos en WhatsApp, en Telegram y en las membresías aquí en YouTube. Chau, chau. 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 ¡Gracias!